Bueno y es que me encuentro ubicado acá en el municipio de Champerico para ser más exactos a un costado del muelle antiguo de acá de estas playas esto porque pues ha encallado una ballena de gran tamaño acá en estas playas ahí podemos observar la gran cantidad de personas que se han hecho presentes a este lugar para poder observar y fotografiar este espécimen el cual pues ha encallado según los propios vecinos quienes pues están admirados porque al parecer pues es una ballena adulta la cual pues ya se encuentra fallecida y ahora pues los lugareños esperan a que se pueda iniciar ya a enterrar utilizando maquinaria pesada y pues cavar un agujero de gran tamaño porque esto pues se va a empezar a descomponer según lo que han dado a conocer los lugareños de acá del puerto de Champerico ahí podemos observar esto pues pesa varias toneladas y pues esto ha causado admiración la mayoría de las personas se han hecho presentes a este lugar para poder fotografiar la ballena y pues también han quedado admirados niños pequeños también han llegado hasta este lugar para poder observar esta ballena la cual pues se encalló en horas de la madrugada de este día acá en esta jurisdicción vamos a platicar con un vecino de acá del sector que nos va a brindar detalles al respecto de cómo se sienten ellos a la hora pues de darse este hallazgo acá en este lugar bienvenido ¿cuál es su nombre? mi nombre es Venancio Morales soy el presidente y representante legal de la asociación de pescadores artesanales aquí de Champerico bueno ¿qué nos puede comentar al respecto de este hallazgo? bueno la verdad que el día de hoy pues admiramos verdad esta información esta noticia que nos dieron los vecinos al ver salir este animal verdad que realmente muy pocas veces se ven que muera pero ignoramos la muerte de este animal ya que en realidad pues se están acercando a las costas de nuestras playas pero si ignoramos y lamentamos la muerte de este animal verdad que no es dañino para el ser humano verdad bueno ¿no es la primera vez que encalla una ballena de este tamaño acá en este puerto? bueno no tengo mucho conocimiento pero hace unos 10 o 12 años salió una de igual manera y realmente pues en ese momento se lamentó la muerte de ese animal como la del día de hoy verdad ¿qué esperan ustedes como lugareños de acá de este lugar? enterrarla bueno serán las autoridades competentes que tendrán que tomar la decisión pero de antemano podría decirles de que si se tiene que hacer el entierro en estos momentos verdad usted porque de hecho pues hay que darle sepultura a este animal verdad bueno pues han escuchado ustedes las declaraciones de un vecino ahí podemos observar entonces a mis espaldas este espécimen de gran tamaño y pues al parecer es una ballena adulta la cual pues ha encallado en estas playas del municipio de Champericó con imágenes de Adán Tumín reportó Mario Tumín Adán Tumín ビEN Gracias.